¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudan! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ese Ah, este es el gris, el que me asusta Esas son más fuertes No son ordinarios, son zombies poderosos Vale, vamos a ayudar Ya te ayude Tranquila, ¿qué te pasa? Bueno, ahí está Ya está, ya está, se salvo ¿O qué? ¿Dónde cago el conde? No, mentira Dale, dale ¿Se bubió? A ver, campamento de algo más Mil Pues, campamento de Copeland O la señora esta, la mala onda No, yo los mando para Aaron Mike Ve a Los Lake Pregunta por Ricky Patel Ya está Patel Dale, dale Uy, qué largo que lo hace Dale, dale ¿No se puede pasar esto? De nada Chao Vale, no pares y no llames la atención Bueno, vamos por acá La primera vez que voy por este camino Creo que sí Muy bien Ya no cuento los capítulos casi que estoy haciendo Porque me pasé muchísimo Yo creo que Que de acá que termine el juego va a ser 40 capítulos ¿Qué pasa? La base cayó ¿Qué? Hace un año Una milicia local ¿Una milicia? Bueno, todo mala onda No sé para qué le cuento Joder, ¿cómo que no lo sabéis? Tenéis un helicóptero, tenéis satélites Cerca de Crater Lake Pero es una zona de exclusión aérea, ¿vale? Tienen ataballas, cohetes, lanzamisiles Crater Lake Crater Lake Quería hablarte del trabajo que hacemos Estudiamos infectados de ingenuos Evolucionan Si las cosas están mal ya Van a empeorar Y mucho Bueno, me ha dado pistas Me ha dicho cosas Los zombies están evolucionando Va a joderse todo cada vez más Y me dio un lugar Una coordenada para ir a investigar El helicóptero no puedo ir con él Porque hay lanzamisiles, cohetes Y nos van a hacer Nos van a destruir en el aire Y me dio la tarjeta Entonces hay posibilidades Hay esperanzas de que La novia de Dick Esté viva Perfecto Vamos a investigar ¿Dónde está la moto? Perfecto Mira, una botella Jódete No me importaba nada de eso Muser Bosman, adelante Sí, Dick Oye, escúchame Hace un año Estábamos con Iron Mike Pensando en viajar al sur Pero el paso Sampiam estaba bloqueado No se podía pasar Y él dijo que sabía un camino Dick Iron Mike no está muy contento con nosotros Tú escúchame Hazme caso ¿Te acuerdas de lo que dijo? Iron Mike Sí Presumía de conocer Cada camino de cabras De toda la zona Que había Una senda que rodeaba El monte Tilsen Monte Tilsen No sé Algo Tilsen, Tilsen Sí ¿Qué pasó Tilsen? Sí Bueno ¿Por qué te va? Espera ¿Por qué te va? ¿Has hablado con él? ¿Está viva? ¿Sara está viva? Dick Dale ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Tiene su identificación Sí Buser Creo 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 que está viva Dick Nunca perdiste La esperanza Nunca te rendiste ¿Y qué vas a hacer? No lo sé Buser No lo sé Pero Dios Si hay una posibilidad Pues Bueno Tengo que encontrarlo Claro Claro que sí Mierda Tengo que irme Ricky y Eddie Necesitan ayuda Con un estante O algo Mira Te veré cuando vuelvas Al campamento Corto Vale Nos vemos Vale Perfecto Recién vi que había Cuatro viewers Y se fueron La gente Tiene que saludarme Cuando entren Chicos Me tienen que saludar Quiero saber quién está Del otro lado Todo el rato Escribirme Me tengo que ocupar De algo ¿Vas a volver? ¿Volver? ¿Qué quieres decir? Buserá dicho Os lo he dicho Vale Mira No hay nada que contar No puedes cruzar el paso Sentiam Lo sabes Sí Sí Volveré Mira Como he dicho Tengo que hacer algo Corto Vale Ok Yo me quedé acá parado Porque quería escuchar La conversación Porque si arranco la moto Y voy en moto Pues No escucho nada Y justo viene acá Una horda O será libres Antes de esta mierda Estábamos dormidos Y acostumbrados Tomábamos a ciegas Todo tipo de opiáceos Que nos mantenían Sedados Como vacas Gordas Y felices Dulces Téle Alcohol Heroína Y funcionaba Pero ahora Bueno Sentimos el dolor Cada herida Estamos despiertos Y vigilantes ¿Veis la verdad De lo que he estado Diciendo desde el principio? Nadie puede imponernos Nadie Somos los que llevamos Las riendas Y lo estamos Haciendo mucho mejor De lo que hacía Los federales Coge de aire Y aguantad Los beneficios Joder Me da miedo Cuando los veo venir Yo me voy Ay me dio escalofrío Para el colmo Que el tipo de la radio Es el No sé La emisora Que sintonizo Empieza a hablar Vienen los zombies Se me juntan Todas las cosas Aparece José José Manuel ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Acá Acá Luchando una vez más Hace días que no juego En el Dime's Gone Extrañaba un poco La sensación de vértigo De miedo De miedo De claustrofobia Aquí virtual Con los zombies Y acá estábamos Jugando un rato Haciendo un par de misiones Actualizando el juego Para ir avanzando Porque es un juego Súper largo ¿Viste? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal llevas? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal este lunes? Había una horda buena Ahí atrás Pero No me quedé a luchar Porque yo quiero hacer Una misión A ver ¿A cuánto estamos De la misión? Vamos a ver Ah ¿Qué tengo que volver Para allá? ¿Qué tengo que volver A la casa del Claro Me van a dar Las coordenadas Uy ¿Y este lugar? ¿Y esto qué es? No, no Eso no es nada Vale Resulta que Que Sara La novia La mujer de él Porque se casó No es la novia Su esposa ¿No? Hay posibilidades De que esté viva Porque se fue Se mudó O no se Fue a un A un campamento Que está muy lejos Y no se puede acceder Por aire No me pueden llevar ¿Viste? Porque Hay Sacaedores O enemigos Que tienen lanzamisiles Y entonces Es imposible ir por aire Y ahora tengo que ir Al campamento Donde está Iron Mike ¿Entendés? Y él me tiene que dar Coordinadas De cómo ir Por algún lugar Una especie De pasadizo Un lugar Vamos a ver Qué averiguamos Cómo llegar A ese punto Es Dick Es Dick Me tengo que encontrar Una ametralladora ligera Vamos a ver Qué quiere El viejo El viejo Dice Dale Vamos ¿Qué pasa? Volver A ser un nómada ¿Qué pasa? ¿Cómo? No entendí nada A ver ¿Qué es esto? Volver a Volver a ser un nómada Avanzar en la historia Te impedirá Temporalmente El acceso A las regiones Del norte Bueno No pasa nada Temporalmente Dice Así que Se puede Y si Ha de ser así Pues nada Que sea así ¿Cómo estás? Bienvenido Soy Ederos Estoy en multiplataforma Estoy en multidirecto Quiero decir Estoy en YouTube En Twitch Ahora mismo En Twitch No me ve ni en el loro Y aquí en YouTube Pues tengo a los compañeros De siempre Los amigos fieles Seguimos en el juego Suscribite Y esas cosas Conoces una ruta A través del paso Cilsen Me dijiste una vez No te dije nada Vete No puedo ayudarte Venga ¿No puedes dibujarme Un puto mapa? ¿Después de todo Lo que has hecho? ¿Después de lo que? ¿Y tú qué has hecho? Viejo ¿Eh? Cam Sherman Las cosas que te... No, no Escúchame Déjame en paz Y si pudieras Deshacerlo todo Si pudieras arreglarlo todo La noche en que subí a Sara Aquel helicóptero Me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? ¿Eh? Me sentía aliviado He estado viviendo con eso Y ahora estás persiguiendo fantasmas ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva Va a solucionar algo A llenar ese vacío No lo sé Pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino Por el paso No volverás aquí ¿Vale? Prométemelo No volverás aquí Me ha entendido Bueno Ahí está Ahora entiendo Por qué el asunto Está enojado el señor Porque fui a matar A toda la tribu de Rips Mierda Tengo que Los yonkis Esos calvos Que se cortaban la cara Consejo de su providencia Andes Voy a bajar En fin ¿Sabes que nunca Explorei la zona? Esta la cabaña Esta grande El caserón Es como si fuese Un museo O algo así ¿Dónde está el señor? Tienen un montón de leña ¿Esto? Perfecto Vamos para acá abajo ¿Esos ruidos Son en el juego? Yo creo que Ahora es momento De música Biblion ¿No? Biblion Bueno Vamos a salir De la casa Yo no sé si Ah Voy a la casa Donde está el hermano A los lake Ah Vale Vale ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a vender todo Antes Me está recomendando Que me deshaga De, qué sé yo Las alejas Vamos a vender las cosas Primero ¿Dónde están? Porque nunca se sabe Si algo Me lo está diciendo el juego Entonces vamos a hacerlo Se me ha notado la resistencia O Biblion Bombi ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Blair ¿Cómo va eso? Excelente Che, qué cagada Que no tengo la ametrallada ligera Sí Está bien Vale Me compro más Sí Genial Sí 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 ¿Sí qué? Vale Depósito Armas Sí 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 Acaba de recompensar Vamos a vender todo Joder Un montón de Espera Es lo que tengo Vale Perfecto Y también voy a vender Todas las comidas Oye Dick Vuelve de una pieza ¿Vale? Jaja Sí Conchito Joder ¿Dónde está el río? Acá están las cocinas ¿No? Sí Venga Ahí está Gané todo Ya lo vendí todo Ok Ahora sí Me voy a dirigir A la casa A la cabaña Este del tío A la cabaña Acá de De Buzzer Que está por acá Ahí está Qué boludo Tí toda la vuelta Lo tenía al lado Vamos a continuar Buzzer Me voy Me voy a ir Buzzer Hostia Buzzer Yo Ajá 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 El pasado invierno Estábamos en Fairwell Ridge Veíamos a los engendros A miles y miles Demasiados como para contarlos Sí Me acuerdo Solo podía pensar En que cada uno de nosotros Hombre, mujer o niño Éramos uno Sin techo Unos putos refugiados Ahora El mundo les pertenece Sobreviviremos Eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir Lo que Jack Decía No importa No importa Cuando salgas a la carretera Ni hacia donde vayas Pero será mejor que sepas Dónde está tu casa Sabes, nunca hemos hablado de ello De por qué seguimos llevando los colores Durante todo este tiempo En el circo de engendros Como si eso importase ya Sí, costumbre Los dos últimos mongrels Originales de Fairwell Los chicos moteros Los más duros Que había en la carretera Y que lo digas Sí, nos convertimos en una especie de marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos una marca Cuando salimos de Fairwell Sin Sara Sin Jack Sin nadie Ahí supe que Lo estábamos dejando todo atrás Todo lo que importaba Había desaparecido Excepto esto Vuelves a ser nómada, ¿eh? Sí, supongo que sí Viste el perrito ahí en el suelo Está ahí abajo Venga, ya Qué hermoso Entra, vamos Si está ahí fuera La encontrarás Dick, ¿listo? Sí, Mike, listo Nos vemos en la puerta No me hagas esperar Sí, claro, Mike Lo que tú digas Bueno, se lleva la chupa Armas, tengo una ametralladora Esta y el garrote este de metal Y... Una UCI Pues no sé No me gustan mucho las armas que tengo Así que Big Mac te va a llevar por el paso Sí ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas Pero ella sigue viva Nosotros sobrevivimos Si me rindo ahora Si no... Si no hago esto Joder, se lo voy a acabar como... Como nosotros ¿No? Como Iron Mike Como Buser Como nos llamas campistas ¿No? Ve Y encuentra a tu mujer Ya sabes dónde estoy Oye, ¿sabes lo que pienso, Dickon? Creo Que tienes... Que... Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y eso Te acojona Lo siento ¿Cómo se nota que la chica gusta de él? O sea, que le importa, viste Que ahí hay chispa Es parte de ella, no Él está a lo suyo Quiere buscar su... Su dama Y ya está Y deja todo Es como una despedida, viste Vamos a ver qué pasa Vamos allá A ver dónde tengo que ir Dónde marca Bueno, tengo que seguirlo a él A ver, yo creo que vamos a ir para el sur A ver Todo para esta zona Buah, joder Un montón de mapa ahí De acuerdo Te sigo Una pregunta ¿Cómo se está viendo el directo? ¿Se ve bien? ¿O se ve... Hay pérdida de datos? Porque estoy en... Resolución 1600x900 Voy a pescar con Jack una vez Antes, ¿sabes? No jodas Y yo uno No sabía qué puñetas hacer con él Suena a Jack Tenía un club muy unido No, armabais bastante foñón en su día Pero no creo que matarais a nadie No, sangre fría No es asesinato Si dispara primero ¿Sabes cuántos turistas llegaban aquí en verano? Algunos Milas No se podían contar La autopista se atascaba con monovolúmenes de autocaravanas hasta arriba de madres quemadas, padres cerveceros y niños llenos de mocos Un puto arco iris de sombreros, camisetas jamallanas y sandalias Eran una fila de hormigas coloridas de Los Ángeles en Fairwell y hasta aquí Sin parar Yo me alegro de haber invitado pasar por aquí en verano Yo hubiese ido en verano a ir Yo creo que este lugar existe y debe ser así en verano Mucho turismo Mirá por dónde termino viniendo, por la zona de Los Rips Toda esta zona la conozco Mirá, me está llevando para abajo, ¿no? No, me está llevando para acá Está bien tener ayuda No tengo elección, Mike Ya, cierto Vamos Tú sígueme Y esto, a ver, es camino nuevo este Sí, 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 esto es camino nuevo Ah, sí, vale Lugares que nunca explore Acá estamos viendo Mirá vos, no conozco esto, eh Dale, dale, dale No me esperes, vamos A ver dónde estamos, ah Sí, 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 totalmente nuevo Zona nueva Avanzando Estás viendo Estás viendo a Edaros Estás viendo A Dines Gone Jugando a su modo historia Aquí ya está Hasta acá llega Hasta acá llega el hombre este Hasta aquí llego yo No te apartes del sendero Te llevará a montaña abajo Hasta llegar al valle de Diamond Lake Mucha suerte Espero que tengas razón Y tu chica aún siga viva Y lo está Bueno, tal vez Lo que tienes que preguntarte, Dick ¿Es importa si todos los demás han muerto? Ahí está, se cortó la música Ay, qué bien que suena De novela Dale, boludo No seas tan sentimental Dejate hinchar las pelas Es un juego para el de zombie O un juego de amor ¿Qué pasa acá? ¿Dónde estoy? Vida de nómada Oh, mirá, boludo Un oso Eh, venga Vamos, vamos Ole Qué hijo de puta No, no me jodas No tengo molotov No tengo molotov Let's go baby, come on Lo mato con esto ¿Dónde está el bicho? Ahí viene Venga, 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 venga Y... Mmm, baby Era terrible ese... Oso zombie Estoy muy entrenado No, por eso lo maté muy rápido No, por eso lo maté muy rápido No sé qué habríamos hecho sin ti Bien, bien, bien Genial Está muerto Bien Desde el hombre del momento Soy Russell Glenn Russell Y el soldado Molens Hola, Rick Soy Digon St. John ¿Has dicho soldado? Sí, señor Milicia del condado de The Sur Tú no eres de por aquí ¿Cruzaste el paso? Eh, no, 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 no Solo he estado errando Vine por las salinas Alista de Silver Lake ¿Cómo? ¿Cómo coño has llegado hasta aquí, tío? ¿Cómo atravesaste la 97? Eh, eh, eh Calma, tío ¿Qué? Este hombre te acaba de salvar la vida El coronel dijo que controláramos Si entraban en nuestro territorio Por el norte o el sur Joder, coño Para el carro, tío El capitán se encargará de eso, ¿vale? Opa Bien Ha matado a un puto rabiante Acompáñanos Al campamento cerca de Diamond Lake Hay comida y catre Es lo menos que podemos hacer Bueno, sí Suena bien ¿Y Flores qué? No podemos abandonarlo Ah Tú quédate aquí Volveré con combustible No Oye Quédate aquí Usa su munición si hace falta Te irá bien ¿Vale? Vamos Lo sigo Pedazo de oso era Este Este que grande Era el oso Zombie No te separes de mí, ¿vale? No hemos tenido problemas Con los Ocupas Si te veo una patrulla Se puede liar Entendido Bien Milicia Del condado de De Schuetz Mira, tío Me dan de comer ¿Qué quieren que diga? ¿Sí, señor? Pues digo, sí, señor ¿Cuántos sois? En el campamento Unos cien Puede que más Difícil saberlo De la base Muchos más que eso Sí Vale ¿Hay mujeres? Joder ¿Eso querías? Pues vete olvidando El coronel tiene reglas con traza Ater... Aterrizar Está averiguando Si sigues órdenes Nadie se mete con ti Seas hombre o mujer Al coronel le da igual No, no es... Mira, yo solo Busco a gente Y a una mujer Con los que iba hace un año O así Habrían venido desde Silver Lake Y habrían estado En uno de esos campamentos De refugiados de enero, creo Silver Lake Dios, tío Silver Lake cayó Hace mucho más que eso Sí, sí Es demasiado fácil Perder la noción del tiempo Aquí fuera Bueno ¿Habéis acogido a alguien? O sea Supervivientes del Campamento de refugiados Quizá Ya he dicho que es un puñetero ejército Pregunta al capitán Del vino por las salinas, creo Igual lo sabe ¿El capitán? Sí, curé Dirige el puesto de Diamond Lake Casi hemos llegado Aquí es Soy el cabo Russell Abril Uy, boludo Esto es increíble ¿Viste los paisajes que bueno están? Es diferente acá Está como Todo talado O un incendio No sé Pero está muy bien Informe Capitán, lo teníamos Encontramos su moto Seguía caliente Pero lo perdieron, ¿no? No, señor Bueno, sí Lo perdimos Topamos con un radiante, señor ¿Y Mullins y Flores? Flores está muerto Dejé a Mullins con el cuerpo Eso es todo Cabo Traiga combustible Y vuelva con Mullins Ya sabe qué hacer Sí, sí, señor Si no fuera por este hombre Estaríamos muertos, señor Le prometí comida Y... Un sitio para dormir esta noche Cabo Larguese de una puta vez Oh ¿Y tú eres? Me llamo Deacon Sanyon Soy Curie Derek Curie ¿Estás bien? Sí, lo siento Estoy un poco cansado Llevo mucho tiempo En la carretera Russell dijo Que estaba reclutando gente ¿Está interesado? El anillo Es el que le dio la mujer Sí, era un campamento Me interesa Vamos Joder, qué loco, ¿eh? Le acaba de ver el anillo Mirá dónde estábamos ¿Qué es esto? Un ejército Una milicia No sé bien Se pierde la locura Y... ¿De dónde sacó Ese equipo? Hacía tratos Con campamentos De cazarrecompensas Sobre todo ¿Engendros U hombres? Ambos Tenía reputación De... Saber localizar cosas ¿Entienden? Qué bien De campamentos ¿Dónde están? Pasado el valle de Fairwell Ya da igual No existe Ah, entiendo Razen me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron Sí, sí, señor Sí, señor Oh, sí Fue una puta escabechina Ah, supervivientes Tome Quédeselos Pagaré con créditos Por ayudar a mis hombres Úselos en los economatos Vale ¿Quiere unirse? No se aleje Nos preparamos para salir Listo para ir ¿Dónde? ¿Y tiene habilidad de este rastreo? Sí, algo Esta no es una vida de errante Aquí estamos en guerra ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle Pero solo el coronel puede tomarle juramento Quédese aquí Ayúdenos Y yo le llevaré con él Estaré aquí Vale Uy, lo del anillo Qué loco eso, ¿eh? ¿Cuál será la historia? Joder, el cabrón tiene mi anillo Se lo quitó a Sara Tiene que haberse lo quitado Porque ella no se lo daría nunca Eso significa que ella está aquí Claro Vamos a ver cuál es la... No parece de la milicia ¿Cuál será acá? Todo el incógnito, ¿no? La trama Va, va, va ¿Le pesa el puto culo? ¿Cree que corre más que los engendros? Ni de coña Venga, hay que trabajarlo Voy Sí, señor Voy A ver cómo entrena Dale, que te ayudo Dale, mirá, le gané Estoy viendo todo Cómo entrenan a los tipos A ver qué hacen Ah, lo voy a chocar Hola ¿Vos estás bien? ¿Y quién es este que está acá? Uy, le tiré el cubo a la mierda Hay pesca, hay pique Bueno, parece que está bueno esto A ver, a ver, a ver, a ver qué hay acá ¿Qué tal? ¿Nuevo por aquí? Soy Ava Bergström Bergy para los amigos Bergy Deacon St. John Sí, acabo de llegar Bueno, Deacon St. John Haga su trabajo Y nos llevaremos bien ¿Vale? Sí, señora Uy, mirá, se parece a alguien que conozco a esta chica ¿Quién es? Mirá quién es Se parece a Igor Hay un Igor en el juego Adiós 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 No, le he visto antes por aquí Lucas Monroe Sí, acabo de llegar ¿Sabes? Deacon, señor Bueno Bueno, esto es lo que tengo Muchas piezas de moto Si hay créditos Sí, gracias Hostia, mira todo lo que hay acá ¿Y esto? ¡Cómo mola! Ah, piden mucha guita Uy, hay un montón Juego para rato tengo acá No tengo ni dinero para equipar esto Pero mola, ¿eh? Se nota que ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un reedor Esa de ahí Es una buena pieza Gracias Bien Fenomenal Fenomenal Adiós Chao Bueno, vamos a seguir con la misión A ver qué pasa Igor Hola No tienes mucha pinta de miliciano No, tío Me llamo Wade Wade Taylor ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John La hostia Deacon St. John ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No Tío, es un pedazo de nombre Dale, escucha ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura Sí Entonces ¿Te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito? Se parece a Alonso este, mira Parece Parece que acabas de venir de la mierda ¿Verdad? Sí, tío Ayer mismo Has estado esperando para ver al coronel O lo que Viajaba con gente Pero nos separamos ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? No, tío Pero está buenísima Yo le daba Vamos Me piro, tío Quieren ver que no tenga piojos O no sé qué hostias Buena suerte Di con Shen Yun Joder, qué nombrazo Yo le daba, dice el tipo Joder, y si está fatal No recordaría a Sara Aunque le hubiera pegado Está bueno ese personaje Me ha gustado bastante A ver ¿Qué es esto? Hay que investigar Bonitos dibujos Joder, me alegro de que Sara y yo No tuviéramos críos Verdad los debió de ser Sí Jodido sería Joder, aquí tampoco está ¿Te encuentras mejor? Sí, gracias Tiene que ser esa ¿Sara? ¿Sara, estás aquí? Con el nadie El Alonso Alonso le daba, dice A Sara No podías estar fácil, ¿verdad? Se zarpa Ahí está Alonso Saint John Está en el canal El Cabo Russell Dijo que tenía radio Sí, sí Estoy aquí Vaya a la puerta Te rompe huevos la que De acuerdo A ver Muy bien Chao ¿Qué puerta? ¿Dónde? Listo para salir ¿Viene el final? Bien, vamos a hacer esta misión Tengo una Estoy más o menos una hora Sí, algo Sí, por ahí tenés razón Cuando encuentre Decime si se ve bien el juego Viste que a veces se ve mal Medio turbio la imagen No, este juego es increíble Voy a estar un montonazo Creo que más de dos meses Jugando Si se llevo medio mes ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hace un incendio forestal Pero los tocones están quemados Eso significa Significa que cortaron la madera Antes de que se quemaran Tiene buen ojo Es la zona muerta Usamos la madera para las barricadas Luego tala y quema Así desde el puesto se vea una horda Mucho antes de que llegue ¿Y van a quemar los edificios Para que racuajos y zánganos No tengan donde dormir? Se ve en género, no sé Como he dicho Ha estado en la mierda mucho tiempo Ese es el plan, ¿no? La milicia Va a reducirlo todo a cenizas Es una guerra sin John Haremos lo que sea para ganar ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra Ha estado en la mierda Ha visto las hordas Lo único que las va a parar Es un ejército Como un muestro Hará falta mucho más que eso Tenemos un plan Si el coronel le anita Eso lo contará Es Silver Lake Un montón por supervivientes Busca a alguien No No, que va O sea, bueno Había gente con la que viajé hace tiempo Pensé que igual acabaron por allí Pensé que buscaba a alguien Por una recompensa Ya, bueno He seguido a hombres antes Pero no No tan lejos No vale la pena O sea, que soy un casa recompensa Ya está Se ve bien, ¿no? Perfecto Aquí es Genial Genial Estaría allí a las 18 Señor Oro militar, cabo Ya tendría que saberlo Bien, sí, señor Lárguese de una puta vez Sí, señor ¿Encontró algo? ¿Cuánto lleva...? ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas o más ¿Ha estado ocupado? ¿Qué cojones? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí Vale Vamos a ir a pie desde aquí ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón Desde la moto no puedo rastrearlo No sé Que no sé ¿Quién es Vázquez? ¿Dónde empezamos? Ha estado nevando No habrá huellas de botas Vamos A ver dentro de la cabaña De acuerdo, le sigo Vamos Sígueme, sigue Ahí está Bien sutil Bien A ver qué encuentro acá ¿Robó raciones y munición? Sí Esto es comida preparada A medio comer Parece que sus hombres Lo pillaron Por sorpresa Su moto sigue delante Así que salió Por detrás Agaga Un momento ¿Qué hay ahí? La han cortado No hay óxido Entonces hace poco Sí Vamos Por aquí En aquello Así que... No hay óxido No hay óxido Salen No hay óxido Eh, espere un segundo. Mire, por aquí. ¿Huellas? Sí, hay suerte. Por aquí. Un momento, pare. ¿Ha visto algo? Sí. Escomitazos. Un casquillo. De hace poco. Se ve que paró a dispararle algo. Vamos, por aquí. A ver, quiero ver en el mapa dónde estoy. Vale, acá está el campamento, ¿no? Uy, qué sana será esta, mira. Hay un perro ahí. Pare, pare. ¿Infectado? No, no, pare. Vete, lárgate. ¿Pero qué hace? Gritarles. Cuidado, más lobos. Te os veo. Me voy a dormir. Hecho. Era el último. Sí, sí, eso parece. Buen trabajo. Ja, ahí está, menos mal. Vamos a la carne para venderla. Vale, quiero echarle un ojo a esto. Ahí hay otro más, ¿no? Por acá. Su hombre no tuvo bastante con la comida. Un tiro limpio en la cabeza. Sí, los lobos lo dirían. Y decidieron que lo querían más que a Vázquez. Sí, el resto de la manada nos azocó por allí, desde el este. Creí que persiguieron a Vázquez y uno se quedó con el cadáver. Eso supongo. Vamos, veamos si tiene razón. O sea que los lobos se comieron antipueltos. Hay muchos lobos por aquí, de los que no están infectados, les digo. Hay informes casi todos los días. Cuando era pequeño, no había lobos en Noregón. Bueno, había coyotes y tal, pero no lobos. Los habían exterminado los recheros y granjeros, las empresas madereras. Bueno, parece que están volviendo a lo grande. Por lo que veo no puedo caminar, eh, correr. Tengo que ir caminando super despacio. ¿Qué hay acá? Pare, pare, pare. ¿Ha visto algo? Es una mochila. Es de las nuestras. Diría que casi lo veían. Y tuvo que soltarla para escapar. No, no, para ganar tiempo. Se cayó de cuelo. Intentó escapar, pero el lobo se lanzó y Vázquez abrió fuego. No, dos tiros. ¿Sabe todo eso? Sí. ¿Qué es eso ruido? ¿A ver dónde estamos? ¿Qué es eso ruido? Eh, abajo, enjambre. Una fosa o de enero. Creo que esta no está en su estado. Hay dispersas por toda la región. Sí, bueno, eso explicaría por qué. Vázquez vino por aquí. Demos un cruce. Pah, malditas sordas. Sí, ya voy para allá. La verdad es que estoy harto de oír de todos estos hijos de puta. ¿Ha luchado con enjambres? Sí, lo he hecho antes. Solo hay que ir a la verse. Si va a unirse a la milicia, ha de centrarse en la misión. Y no es matar engendros. Estar en la mierda, matar engendros, va de la mano, ¿no? Sí, prácticamente. Vale. Hay que alejarse de las tumbas. El clima frío va a hacer que salgan más de ellos. Creo que pueden oler los cadáveres a kilómetro y medio. Parte de la estrategia de Talaikema es encontrar estas fosas, abrirlas y quemarlas con todo lo demás. Eh, eh. Pues buena suerte. He visto cientos de ellas solo en esta parte del estado. Joder. Ya, se empieza por algo. Vale, ahora lo voy. Vas al este. Eh, hay una carretera. Espere un segundo. Qué feo. Esos zombies ahí, esa horda. Qué loco. Qué bueno. ¿Cómo lo ve? ¿Hay alguien más rastreándolo? No que yo sepa. Bueno, entonces o está muerto o tiene muchos amiguetes. Mire, sus huellas están tapadas por ruedas de motos. Muchas motos. Bien. Veamos hacia dónde van. ¿Ha dicho que el frío hace que salgan? Sí, sí. Frío, nieve, lluvia, hasta nubes. Bueno, como he dicho antes, sabe de engendros. Cuando lleguemos a la base tendrá que hablar con cierta gente. ¿Gente? El coronel le informará si le admite. Sí, sí. Creo que ya lo ha dicho. Mire, ahí el sitio justo. No quiero darle falsas esperanzas. Eh, no se preocupe. Tampoco es que me importe mucho. Bueno, vamos a... Quiero ver antes de seguir qué hay acá en el camión. Tiene que haber algo. Nada. Se estaban comiendo todos estos cadáveres. Che, no entiendo. ¿Dónde tengo que ir? Acá, acá hay algo. Vamos a seguir por acá. Otro aserradero. Sí, entonces en el de Vázquez también. Vamos. Si Vázquez está ahí, ¿cuál sería su aserrante? No, no está solo. Lo sabemos por las huellas. Sí, ¿cómo castiga la milicia a la deserción? Ahorcamiento a este marco. Porque entonces Vázquez no se rendirá si vas. ¿Qué onda? A ver qué pasa acá. Está muy tranquilo este lunes. Ese. Bueno, diría que hay que mejorar lo de comprobar antecedentes de los relutas. Parece estar como en casa. Esperemos aquí. Pediré refuerzos. ¡Quítame esas manazas de encima! ¡Que saca las uñas, chicos! ¿Qué te parece? Eso ya lo veremos. ¿Y de coño? Me joden mucho los capullos que atacan a mujeres desarmadas. Le estoy dando una orden. ¿Ah, sí? ¿De que lleve un brazalete rojo? Todavía no me da órdenes. Usted haga lo que le salga de los cojones. ¿Qué ordenes, boludo? Hay que ayudar ahí. No te hagas el tarado, calvo. Ahora vas a ver lo que es un guerrero, como Dios manda. Vas a ver cómo los hago mierda. Tengo ganas. Tengo rabia. Quiero matar. No, boludo. No pasa nada. ¿Ah, sí? ¿Quién disparó? Ah, ¿quién disparó, eh? ¿A mí me estás hablando? ¿A mí me estás disparando? ¿Cómo vas a morir, hijo de mí? Mirá. ¡Pum! En la cabeza. Y este también. Mirá. ¡Pum! 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 Ahí va. ¡Bam! 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 Ahí está. Muerto. ¡Tum! 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 Ahí está. No saben quién soy, por Dios. Estoy rabioso. Encima por injusticia, peor todavía. No está bien, mil Adán. Sí, tú sigue corriendo. ¡Capullo! ¡Te estamos viendo! Tomá, boludo. Tomá. ¡Hijos de remil! Tomá. ¡Quiero gastar munición a lo loco! ¿Viste? ¿Qué vas a volver, boludo? La verdad, dominé esta situación súper rápido. Me muevo tan rápido que me mareo. Yo no estoy para sigilo. Los hago mierda rápido porque... ¿Qué estás así, loco? Es la guerra. No sé, no sé lo que soy. ¡Eh! ¡Retrocentar! ¡Ahí está! No sé. Eso creo. Era el último. Buen trabajo. Obvio, no sé lo que soy. Veamos a sobre. Tengo un montón de cosas. No es mi hombre. Ya no. ¿Y esto? Che, pero no puedo tener otra Antes yo tenía otra Podía tener dos armas y ahora no puedo ¿Qué pasa? Mira todo lo que tengo acá Voy a escanear todo Yo tengo que encontrar cosas acá Muchos recursos ¿Qué tenemos acá adentro? Vamos a entrar acá adentro ¿Hay algo? Ah, vamos a hacer molotov Bueno, yo tengo molotov ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Tubos Esos tubos sirven Para hacer aturdidoras Creo Se ve divino Acá Acá tenemos esto ¿Qué más? ¿Qué más? Más recursos ¿Qué es esto? ¿De qué habla este tipo? No entiendo nada Ah, vale, vale Acá tengo este El francotirador Que este francotirador Tiene El rifle ¿Ves? Acá tengo el francotirador Ahí está ¿Ves? Ya tenemos el francotirador Bueno, nos hicimos de un arma ¿Viste? Eso es lo que estoy buscando Acá, acá Sí, eso es Puedo entrar por aquí Ah, vamos a ver Uy, le está clavando en el Le clavó todo en el pinocho Joder ¿Cómo lo dejó el pinocho? Ni te acerques Ni te acerques, joder Espera, espera No estamos con ellos Qué pela tú Que me importa una mierda Tiene mala leche la La mujer Vale ¿Me importa una mierda? Vamos a cargar esto Bien Esto me sirve porque Es para hacer molotov No puedo correr o qué Qué misión más larga, ¿no? Más Todo para ganarme la confianza Del moreno Y proseguir Hemos subido sus motos, capitán Así se ahorran el viaje de vuelta Eso es todo, cabo ¿Qué tal lo he hecho? ¿He aprobado? ¿Qué? Bueno, me he estado observando todo el día Suponía que era como una prueba No No era algo tan formal como eso Como puede ver Los reclutas disponibles No son lo que eran Sí ¿Y sí? Ha aprobado Esa Me gané la confianza Del El capo este Que tiene el anillo de la mujer ¿Qué? ¿Listo para conocerle? Sí Claro Nuevo personaje Tengo duda ¿Quién será? Vamos a ello ¿Qué? ¿Dónde sirvió? Antes de todo esto Reconoce la comida militar Sabe explorar Una posición enemiga Reconoce maniobras tácticas De cultura Oiga ¿Dónde sirvió? Marines Ejército Intento no hablar de ello ¿Sabe? El primer año aquí fuera Cualquiera que llevase un uniforme Tenía una diana en la espalda Estaba en el ejército Décima de montaña Estuve en Afganistán ¿Y usted? Todo exmilitar Tiene Cierto porte Ninguno de sus soldados Lo tiene Usted sí Como dije Tiene buen ojo Fuerzas aéreas Diez años Mando aéreo estratégico No hay seres de misiles En Oregón Estaba de vacaciones Lo crea o no Tuve suerte Antes de que cayeran Los satélites Recibí a informes Cada hora De todo el país ¿Creen que aquí iba mal? Todo el este del Mississimi Quedó infestado En dos días Joder Qué loco ¿Conoce bien esta zona? Sí Me crié en una ciudad Al norte de aquí Se llama Fairwell ¿Le suena? No Parece un buen lugar Para vivir Durante el fin del mundo Sí Y que lo diga Qué bonito Quizá ya ha estado aquí Sí Así es Fue a zonas veranos Mi parienta y yo Mi mujer y yo Pasamos por aquí De la luna de miel ¿Tiene una foto? De su mujer Digo Se llamaba Kiri Estuvimos casados 12 años Opa Bueno Fue hace mucho tiempo Ahí No le dijo Le podía haber dicho Que tiene la foto Pero él no quiere mostrarle Porque quiere Quiere averiguar más A ver cómo es el asunto Qué pasa Porque el tipo tiene la foto De Sara ¿Te desbetigó? Yo creo que No sé No sé No sé qué va a pasar ¿Cómo tarda este juego en cargar? Se va a venir una cinemática Larga, larga Le queda feo así afeitado Me gusta con barbita Así queda muy pelotudo El tipo Sí ¿Sabes? Lo de hacerme cómplice No es muy caballeroso ¿Caballer qué? Significa Vale Nunca aprendo Pues lo siento Dios mío Tendrías que haberte visto a la cara Habrá sido divertido Sí Si tuviera un móvil Te habría hecho una foto Por una vez Me alegro de que no tengas Va Venga ya No empezaremos Yo no he sido Has sido tú Lo has hecho Veamos Veamos Está bueno el juego Me gusta Tiene de todo No solo zombies Y eso Pero esto de caminar tan lento Se me hace pesadito Sigue la senda Verás que no está lejos ¿Qué diría mi madre Si supiera que estoy paseando De noche en medio de la nada Con un motero maleante? Bueno, no sé Diría Cielo, llévate una rebequita Muy gracioso Ella no diría nada ¿Sabes? No ibas a hablarles de nosotros ¿Recuerdas? Venga, Dicón Dice eso Hace tiempo Sabes que no es verdad Eh, oye Yo no te juzgo Es que Bueno Como se lo he dicho A mi viejo ¿Será? Porque está muerto Bueno, sí Es un problema Qué gracioso ¿Qué problema es? ¿Se lo has dicho A alguien del club? ¿Que sales con una niña Decente de Seattle Y no una Barbie Del club de Stricties En el que vivís? Bueno, vale Espera No vivimos en un club De Stricties Bueno, sí que somos Miembros vitalicios Eso sí Pero no vivimos allí Y segundo Eh Se lo he dicho Sí Sí que se lo he dicho Ah, pero ¿Es mí? Bueno, sí Venga ya No te sorprendas tanto Creen que tus doctorados Son muy sexys Sí, seguro Yo normalmente Camino más rápido Pero van más lentos Ahora Media hora más tarde Es que ya debería estar en la cama Ah, lo sé Venga, para Quiero decir Me tengo que levantar temprano ¿Sí? Eh, ¿cómo va? Sí Bueno, tú Nunca quieres salvarme Ella No es nada Es que Es por un proyecto Hay ejecutivos Que vienen de Nueva York A controlarnos Y los jefes Están montando un laboratorio nuevo Sin mostrarme las especificaciones Y Uff, pensaba que no querías hablar del tema Lo siento Es ¿Sabes qué? Como he dicho No es nada Bueno, gracias por alejarme de eso No es nada Dice Por ahí Esta sabía algo del virus Ojo Espera, espera ¿Esto es hierro? ¿Esto es lo que querías enseñarme? ¿Cómo? Bueno, esto es marihuana Y eso es un sistema de riego Esto es Un cultivo de María Ah, vaya Sí Qué cosas Fíjate Me has traído hasta aquí En medio de la nada Para mostrarme el negocio De cultivo ilegal Del club Ah, sí Me has pillado Quería que nos dieras unos consejillos ¿Sabes? De cultivo Para que esos doctorados Sirvan para algo útil De verdad Dios ¿Dí con qué? Vale, lo pilló Esto no es lo que querías enseñarme ¿No? Pues claro que no Venga, sigue el camino Ya casi estamos Mirá vos Qué atorrante Los moteros del club ahí Cultivando María Cochinos de mierda El bichito de luz, ¿viste? Estos dos me parecen que Que se van a ir por ahí A hacer el amor Mira ¿Dónde la lleva? Este tipo Me está dando sueño Loco Qué lento que va Me está chupando la energía El jueguito Venga Pues no Como cuando te dije Lo de dejar algunas cosas En tu casa E hiciste como que estaba De coña No, no es cierto Me hice el loco Hay una gran diferencia Tendrías que haberlo visto Y sabes Yo tengo un móvil Y sí que te eché una foto ¿Quieres verla? Dios Eres una científica ¿Podemos ser racionales? Vale Primero Solo dije que deberíamos pensar En vivir juntos Porque eso Pasaríamos más tiempo juntos Y bueno Damos el paso ¿Qué hay de irracional en eso? Tengo un cepillo de dientes En tu casa Lo siento mucho Sabes que tienes razón Ya es un gran compromiso Bueno A ver Un buen cepillo de dientes Es caro Vale ¿Ves? Ya estás otra vez Siempre que hablo de nuestro futuro Lo conviertes en una gracia Vale Vale Tenemos que hablarlo Sí Y lo hablaremos Pero Espera un segundo Porque quiero Enseñarte algo ¿Vale? ¿Ves? Por Esto Te he traído aquí Guau Que bonita ¿Valeó la pena? Guau Que bueno que está Hay algo que siempre he querido preguntarte ¿Sí? ¿Dicon? ¿Querés? ¿Quiero? Qué romántico Qué bonito Ahí van a ser las cosas de mayores Ya está Listo Con dos condiciones La primera es que no celebraremos Una de esas bodas moteras En las que dices Que me vas a montar Tanto como a tu moto De hecho Tampoco iba a poder prometerlo Para Vale La segunda La segunda Es que nunca me abandones De hecho Dios ¿Me has puesto Tu anillo de motero En el dedo? Pues es Es bastante De vale Míralo Es tan mono Con esos colmillitos Mordiendo en la cadena Nada demuestra mejor El amor verdadero Que unos cráneos de perro ¿Qué dice aquí? Lo siento Pensaba que sabías latín Vamos Bueno pone Moriur invictus Muerto antes que derrotado Guau Me gusta Pero vas a comprarme Un anillo de verdad ¿No? No es que este no sea genial Porque ese es mi anillo No puedes Quedar Pero Es tu anillo Algo más simple Sin colmillos Vale La verdad El anillo es una mierda Es re feo Dale Que te llaman por teléfono Ya está el De la factura de teléfono 120 euros No No pasa nada Iré enseguida Vale Adiós ¿Va todo bien? Bueno No lo sé Me necesitan Vamos a seguir con el directo ¿Ahora? ¿A estas horas de la noche? Lo siento Tengo que ir Pero prometo que te lo compensaré ¿Vale? Vamos O sea La mina ni siquiera Miró la castarata Nada Estaba re lindo el lugar Y Se fue a la mierda Le chupa un huevo El lugar ese Tanto caminar hasta ahí Que le da lo mismo Ni pelota le dio Es más Le pide otro anillo Es que es superficial No va a durar la relación Ni siquiera han tenido hijo O sea No sé yo qué pensar De estas relaciones modernas A ver si cargado una vez este juego Venga Bueno Vamos jugando más o menos 1 hora 40 A las 2 horas En 20 minutos corto Si o si Este directo Porque la verdad Me está dando pereza Quiero ir a comer algo Y a descansar Mi mujer se llama Vez Y no tengo una foto Si tenés Vamos Si tenés mentiroso Tenés una foto ahí guardada En el bolsillo del culo En el bolsillo del culo Tenés la foto Donde te tiras los pedos Bueno Dale Vamos a seguir El tipo se acordaba Todo Qué lindo lugar Allá seguramente A ver Vamos a ver A ver qué hay Hay unas casas Unas chaleces Un puente Ah Mira Una talaya Acá 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 Dale 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 Y nos vamos ¿Qué es esto? Mira lo que me encontré Acá Mirá como lo ve tanto Y está buenísimo Es como que ¿Qué haces o tiras dos? No es raro ¿Sabes? Lo siento ¿El qué? No tener fotos Es mujer Familia Es raro Sí Pero la que pasa Es que yo no te quiero mostrar Porque Vos le robaste el anillo Guacho Sí ¿Por qué lo dice? Antes todo el mundo usaba móviles Ahí llevábamos todas las fotos Cuando murieron Cuando la nube cayó Las fotos murieron con ellos Sí Supongo que no lo había pensado Mi mujer Keri Su padre era fotógrafo De la vieja escuela Portospuro Químicos y tal Muy tojudo para aceptarla Era digital Creo Si no fuera por él Yo tampoco tendría fotos Sí Bueno Yo los odiaba Los móviles Digo Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos Yo nunca tuve uno Interesante ¿Cómo se apañaba? Era mecánico Yo Tenía mi propio taller Tendría el último teléfono fijo De Fairwell Super anticuado el tipo ¿Viste? Vaya, se están tomando esto muy en serio El coronel cree que con motivación y disciplina Conseguiremos lo que sea Vamos, date aire, joder Voy tan rápido como puedo ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla Para los no aptos Algunos Requieren un estímulo extra Seguro Vamos Sígame Sí, señor Ahí con los demás Suerte, Saint John Te han pillado también, ¿eh? Cojonudo Eh, tío Qué bien volverte a ver, Saint John, ¿no? El hijo del predicador Ahí está Ahí está, al Alonso ¿Qué coña, tío? ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? No Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda ¿Qué? ¿Qué? Claro, tío, lo que tú digas Lo que tú digas No se os permiten efectos personales Además, os los acabarán robando Venga, afloja Ah, nos los acabarán robando Y una mierda, joder ¡Firmes! Descansen Descansen Los visitantes No son bienvenidos Están aquí Porque se les ha invitado Reclutados por mis leales oficiales Cuando respondan Empezarán por su nombre Apellido delante Ahí voy, igual que todos Nombre Joder Atkins Crystal Señor ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta Que te follen Todos hemos hecho cosas De las que avergonzarnos Para sobrevivir El Todopoderoso lo entiende Y lo perdona Pero aquí En el rostro de esa mujer Están las huellas de Satán Tatuajes de prisión Prueba de lo que una vez fue Y sin duda aún es Es gente como ella La responsable de hacer caer La ira del Todopoderoso sobre nosotros Al campo de trabajo ¿Qué? ¡Ya se oyen a todos! ¡Gilipollas! ¡Paletos de mierda! ¡Suéltame! ¡Me cago! ¡Todo! ¡Suéltame! ¿Y él qué? ¿Y este? ¡Tiene tatuajes! Taylor Wait Y no No Señor Yo Nunca he estado en prisión Ni he matado a nadie Nada de eso He estado en la mierda Mucho tiempo Sí, vamos Sé disparar Mi padre me llevaba de caza Cuando era un chaval A un campamento Cerca de Clamath Falls ¿Y usted qué hijo Sabe disparar? Señor Deacon No sé Se desbarrar un arma Es un errante La mano derecha Décima de montaña Irak Afganistán Si vio con honor No me mienta Lo sabré Un periodo de servicio Con honores Y odié cada puto segundo No mentiras Buen hombre Levante la mano derecha Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos Contra todos los enemigos Contra todos los enemigos Naturales o antinaturales Dar testimonio y respaldarla y obedecer Todas las órdenes sin discusión Así Lo juro Lo juro Lo juro El otro Alonso levantó la mano Viste porque También quiere ser parte de esto El capitán Cury No me trae mucho Me cruz a su Tendrá buena opinión Llevo mucho tiempo en la mierda ¿Sabe enfrentarse a engendros? Sí Me van a dar ropa de militar Ya tengo una chaqueta Viste Vamos a ver Está interesante esto ¿Eh? Lo siento Doc Ya tiene novia Está prometido Déjeme adivinar La bruja de Wizard Island Vaya con Dios Suerte amigo Vamos hijo No entendí mucho ¿De qué hablan? Normalmente no tolero la insubordinación Eso de llamar a un oficial bruja Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos Sí señor Hago excepciones Porque cada hombre y mujer aún con vida Tiene un papel que cumplir ¿Cree en Dios? ¿En John? No me lo he planteado señor Ya va siendo hora Tiene un plan para nosotros Para todos Y mi parte es Esta Bueno ¿Y ahora qué? ¿Me dan el casco? Señor Este lugar Tuve una visión Oh Nada tan grandioso Como lo del Antiguo Testamento Sin carros de fuego O arbustos ardiendo Me desperté una mañana Antes de que la plaga de Dios Cayera sobre el mundo Y supe Que este era el lugar Crater Lake Wizard Island Lo llamo el Arca Conoce la historia del Arca de Noé Sí Digo Sí señor O sea Todos Todos la conocen Así es Poca gente ha leído la Biblia O el Libro de las Revelaciones Será el Génesis Lo de Noé Es decir Que es del Libro del Génesis Señor Sí Por supuesto Joder Qué alto Mirá esta grieta A ver qué pasa acá Bien hijo Vamos a pertrecharte Como tierra No Tenemos mucho En lo referente a uniformes Siento decirlo Pero Creo que Oh Aquí Pruébesela Sí Es de mi talla Me quedaré Bueno Si no le importas Un regalo De un viejo amigo Un viejo amigo Ya no quedan muchos de esos ¿Cierto? No Ya no Bien soldado Pero no quiero verlo Con ella puesta Ahora es uno de nosotros Normalmente Los nuevos reclutas Empiezan como soldados rasos Pero como El Capitán Curie Ha dado fe De su experiencia En el terreno Usted empezará Con el rango De cabo Enhorabuena Hijo Gracias señor Ahora Démosle algo De trabajo Hola Mirá vos Yo no me esperaba Este giro Convertirme en un soldado Mirá Y bien ¿Qué andaba diciendo? Me hablaba Del arca Señor Sí El arca Lo que ve aquí Es solo una pequeña parte De ella Aquí detrás Existe toda una red De huevas Y conductos Que llevan hasta La cima del cono Cuando hayamos acabado Se llenarán De cientos de semillas Plantas Archivos Y libros Puede que el mundo muera Pero nuestros logros En medicina Ciencia Y tecnología No morirán No señor Vale Pero la isla Es más que un arca A cabo Es una fortaleza Un baluarte En la puerta norte Acumulamos la munición Suficiente Para enfrentarnos A los engendros Rifles Granadas Metralletas Y lanzamisiles Tenemos equipo Para hacer munición De todo tipo Y calibre Este es el área De ingeniería mecánica Si hay que reparar Su moto Pásese por aquí Esa son los rasos Esa chica Tiene solamente un Y como puede ver Por cortesía De la guardia nacional Reunimos una flota De vehículos Cuando se erradique A las hordas De las autopistas Empezaremos a reconstruir Las carreteras Y los puentes Su tala y quema Parará Renacuajos Y zánganos Pero no despejará La autopista No No parará Las hordas Señor Lo sabemos Cabo Las hordas Son una bestia Completamente Distinta ¿Verdad? Pero tenemos Un plan ¿Cuál? ¿Cuál señor? Benjamin Franklin Dijo Al fallar En prepararte Te preparas Para fallar Nosotros No fallaremos Benjamin Duarte ¿Dónde me lleva Este tipo? El corazón Del ejército Vive aquí En la puerta Listo cuando De la orden Las tiendas Alojan A cientos de mujeres Y hombres Como usted Que han jurado Dar la vida Por la lucha Pero espero Algo más De usted Una tarea Que requiere Más que la mera Capacidad De sobrevivir En la mierda O usar un arma Está a la altura Hijo Sí, sí Sí, señor Lo que necesite Me preguntó Cómo íbamos A derrotarlos Se lo mostraré ¿Qué? Coño Mierda ¿Está bien, teniente? Oh Coronel, disculpe Demasiada acetona En esa tanda El teniente Weaver Es nuestro ingeniero químico Trabaja en nuevas Fuerzas Reventar cosas Derrotar al enemigo Lo siento Pero Sí Me llamo Weaver James Señor Deacon El rollo de la milicia Es para impresionar ¿No, coronel? El cabo Sanjón Es nuevo en la unidad De Curí Si necesita algo De la mierda Él es su hombre Oh, genial Toma Necesito un par de cosas ¿En qué trabajas? Un nuevo agente Gelificante Combinando ácido Nafténico Y palmítico ¿Estás haciendo naftén? Sí Sí Este tío controla Ha sido suerte Siento interrumpir Oh, cuando quiera Coronel Estoy muy cerca, coronel Muy cerca Eso es bueno Eso es muy bueno ¿A dónde va ahora, coronel? ¿Con la bruja? Eso es todo, teniente Ya La bruja De nuevo mis disculpas Por mis Excéntricos Oficiales Nada, señor Una última parada Aunque creo en la obra Del teniente Weaver Ahora Va a haber El que creo Podría ser El camino A la victoria Está haciendo Quiere crear Napal Qué bien Napal Es un fuego Muy poderoso Que quema A todos los huesos ¿Señora? Tengo lo del formulario De solicitud ¿Te parece esto Suavizante? No, señora ¿Por qué no lo lees? Ingredientes activos Clo Clo Cloro Formo Y Alfa Tepine Fuera Largo Se parece, viste No me jodas ¿Qué haces ella? Ingredientes activos Cloroformo Alfa Terpineol Alcool Bencílico Acetado De silo Suficiente ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya Prosiga, teniente Déjenos Sara Firme, soldado Sara, soy... No No, tú Estás muerta Estás muerta Estás muerta Se supone que estás muerta Oye, oye Oye Y aquí Espera 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 un segundo No lo entiendo No podré encontrarte Yo pensé que habías muerto Y... No No, si Tuvimos que ir al sur Nero dijo que Nero no Encontré a Brian Y conseguí Estaba infestada Dijeron que habías muerto Y pensaba que no Pensaba que no Iba a volver a verte Oye, podemos salir de aquí ahora mismo Elegir una dirección Y no mirar atrás Vamos No No, Tikon No puedo ¿Te están obligando a quedarte aquí? No No, no lo entiendes Estamos librando una guerra ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar Me he venido a librar una guerra Puedo ser útil Puedo cambiar las cosas Pero No puedo irme contigo Tengo que quedarme aquí ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo Ayudarme Mira, cuando acabemos Tú decides Podemos Podemos ir donde quieras El coronel le busca Lo que usted diga Guau, que fuerte Mira Espere un segundo Su formulario de solicitud Gracias, soldado Que locura Me quedé helado O sea, que groso Bueno Ya está O sea, me voy a quedar acá Me voy a quedar con esto Ya está Me quedó un capítulo de dos horas 100% Objetivo Lider con mi pasado Ya está Mirá, mirá Loquísimo Loquísimo Mirá todo lo que gané Por Dios Vamos a utilizar este punto de habilidad ¿Qué es esto? Dos pájaros de un tiro Estoy todavía Mano para las plantas Que fuerte O sea, que bueno Que bueno Yo tampoco me lo esperaba Es una serie Este juego es una serie Veo Mercurio En su formulario de solicitud ¿Sabe dónde puede haber? Sí, claro Debería de verte lo puesto Se saca de El Cinaario La unidad de Curi Localizó una mina Al norte de Diamond Lake Ve allí Llámame cuando yares Sí, señor Está Ahí dentro Si el coronel no está Deja esas mierdas De señor y usted ¿Vale? Me hace sentir viejo Vale, ok Es más majo El moreno calvo No me estoy Escaqueando Señora Estoy mirando Alrededor de la tienda Donde está Sara Que hace un montón De tiempo que no la veo Y tiene Estoy viendo paneles solares Estoy viendo un montón De cosas así como Estilo planta Porque es botánica ¿Viste? Y es una chica Que se hizo Poderosa Acá se recopó Después de tanto tiempo ¿Qué le pasa? Solo tienen hambre ¿Qué le pasa? ¿Algún problema? ¿Habrá cambiado La personalidad de Sara Y ahora es medio Capulla? No los eche Yo lo único que sé Que tengo que guardar ¿Y dónde está? ¿Dónde guardo esto? Quiero guardar partida Qué fuerte A ver, ¿dónde guarda partida? A ver, me sorprende muchísimo Lo que ocurrió aquí ¿Cómo subo esto? Acá es donde juré Oh, estás en la loma del orto Súper alto Pero qué fuerte O sea, encontró la mina El tipo Y el chabón Estuvo ahí Con una tumba ficticia Llevando un montón De flores siempre Vale Estoy esperando A poder guardar La partida Joder Acá que suba ¿Dónde mierda está la moto De este tipo? Oh, mirá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno De paso vamos a ver Qué pasa por acá A ver Cabo St. John, ¿verdad? Sí, señor Entre Estoy disfrutando De una infusión De hierbas Cortesía De la teniente Whittaker ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión No, señor Gracias, señor Solo buscaba la lista De trabajos Tengo Una tarea para usted Hombres Cabo Que no merecen Esa denominación Se han llevado A uno de los nuestros A la teniente Justin Norwood Una magnífica oficial Y la tienen Así que Sí, la rescataré, señor Con la ayuda De hombres Como usted Vamos a recuperar Este mundo Retírese El tiempo después Le va a preguntar A Sara Por qué Recuperemos Este mundo Che Seguramente Le va a preguntar Por qué No tiene el anillo Bueno Es muy fácil De saberlo Porque Cuando te reclutan Te despojan De todo recuerdo O sea Todas joyas Y pertenencias Nuevo punto de habilidad Vamos a ver Qué podemos hacer Este Perfecto Acá me falta Poquito Lo de las flechas Mucho como Que no me interesan ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde tengo que ir? St. John Capitán Curia Deacon St. John Por favor Preséntese en Diamond Lake Sí, capitán Estoy Recibido No me jodas Tengo que bajar De esta mierda Caminando Creo que ya guardo La partida Estoy viendo ahí Cómo está girando Pero igual Voy a ir hasta la Hasta la moto De todas formas Que estoy abajo ¿Qué tal? Bienvenido al directo No sé quién está Del otro lado Observando este directo Estoy bienvenida Déjame un comentario Un saludo Porque ya estoy por acabar Llego a la moto Y termino El directo Se acabó Esta Esta jornada Este capítulo Dos horas Y diez Vamos Y encontré A Sara Qué fuerte No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Qué chata Corre No 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 Llegaste tan tarde, Roxy, justo Justo, justo Ah, ya lo jugaste, ¿no? No me dijiste nada, no te pregunto Eh, ¿qué está haciendo aquí? Eh, tú, no te he visto antes por aquí Soy Jacob D'Angelo, todos me llaman D Señor, Deacon Entonces, ¿eres el tío del armamento? Sí, tío, ¿quieres armas? Tengo armas Si no la tengo, no he existido ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, chao, me voy Bueno, la verdad, me sorprende muchísimo ¿Qué opino del reencuentro? No me lo esperaba Pero cuando la vi así de espaldas a la chica, digo, es esta Y además tenían los tatuajes Entonces, claro, la mina quedó como perpleja Quedó ahí, shockeada Dentro Dentro de su papel, ¿no? Dentro de lo que el tiempo No sé si años Ha Labrado Ha esculpido O sea, una cultura y una vida militar Y además se siente muy importante Con un objetivo Luchar contra el enemigo Una guerra contra los zombies Y de golpe que aparece Dixon Como que Es real Está vivo Y como que iba cayendo Está en shock la tipa Y Pero está ahí No sé, es muy raro Claro, no puede Cambiar esto todo así de golpe Me esperaba algo diferente O sea, pero se han dado un beso Tenía miedo de que la mina Hubiese hecho ¿Por qué? Su vida con algún General o soldado, ¿eh? Me da la sensación al principio Todavía no lo sé Por ahí sucede algo Porque A mí me impacta Todo puede pasar en el juego Esto es una novia ¿Cómo estás? Yo estoy acá Entre las flores y la verde Bueno, yo también en principio Se me hizo la idea Que Que rehizo su vida Que el nuevo novio era el moreno El moreno es el general Pero Pero no es así ¿Viste? O no lo sé Lo que pasa es que tú Jugaste más que yo Yo lo voy a dejar aquí Ya termino el Capítulo De hoy En dos En dos horas Porque más no puedo seguir Más no puedo hacer Me gustaría jugar más Pero no puedo Ya está Se acabó aquí Y Y no sé qué seguirá Pero Me esperaba algo diferente O sea Esto De estar reclutado como soldado También es un poco heavy Y duro, ¿no? Como que el juego promete Una segunda etapa Como que estamos No sé si en un cuarto de juego En la mitad del juego Pero que nos queda un montonazo Todavía ¿Pero estás contenta Con el reencuentro este? ¿Te gustó? Yo me esperaba algo más Romántico Primero Que dudaba Si estaba vivo La verdad Quizás estaba muerto Bueno Muerta En este caso La chica ¿Te ves? Es muy Muy loco Muy loco Pues nada Lo voy a dejar acá Voy a guardar la partida Espera que volvemos En la cámara del juego ¿Dónde está la moto? Acá está la moto Vale Guardamos la partida aquí ¿Tú avanzaste igual o más? ¿O te quedaste acá? ¿En qué parte estás De juego? Cuéntame Opa Casi pongo La cumbia ¿Puedes creer? Che, no Vamos a cerrar bien Vamos a terminar bien esto Capaz lo juegue a la noche Pero ¿A dónde te quedaste? ¿Quedaste acá? O más Más adelante Bueno Con esta música Dejamos este directo Nos vemos En el siguiente Y gracias Por sintonizar AIDARUS Ahí está Vamos, vamos Que nos vamos Un beso Chau ¿Quién quiere? Que brava Venía La pava Qué chula Que andaba De noche Andaba Que fiera Que brava Venía La pava Qué chula Que andaba De noche Mandaba Leino ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Gracias por ver el video